La Superintendencia de Industria y Comercio logró establecer las empresas que conforman el cartel del azúcar. Entre ellas están los principales ingenios azucareros de la región. Según la Superintendencia, estaban ejerciendo un control desmedido en las cuotas de producción y distribución del azúcar. Un presunto cartel empresarial para obstruir importaciones de azúcar de otros países hacia Colombia, es decir, evitar que llegara azúcar de otros países a Colombia, lo que indirectamente afecta el precio del azúcar. En el cartel del azúcar también están implicados los directivos de Azocaña y las importadoras Siamsa y Dixa por tener acceso a la información reservada violando el régimen de la libre competencia. La libre competencia, cuando los mercados son competitivos, cuando la libre competencia funciona, no hay circunstancias artificiales en el precio del producto. Es decir, cuando la libre competencia opera, los colombianos reciben más, mejores productos a menor costo. Entre los hechos más graves cometidos por este cartel está el incremento exagerado en los precios del azúcar en más del 51% en tan solo dos años. En Colombia se vende un precio hasta cinco veces mayor que en el exterior. Lo que sí es claro es que hoy en día no parece sensato que los consumidores de cualquier país y obviamente Colombia deban adquirir productos cuyo precio en el mercado externo es mucho más económico, porque eso es desfavorable, no parece razonable, atenta contra la competitividad. Esos productos colombianos que son más costosos difícilmente podrán tener acceso a mercados internacionales. Se espera que los gremios ingenios azucareros involucrados con el cartel del azúcar reciban sanciones económicas y penales por alterar el mercado, los precios y las importaciones y afectar la calidad de vida de millones de consumidores.